Ciudad Cortés de Osa cuenta con una planta potabilizadora que producirá 45 litros por segundo, incluso en época seca, garantizando el recurso hídrico durante todo el año a más de 5.000 habitantes de este distrito. Tuvo una inversión de más de 2.300 millones de colones y la planta forma parte de un proyecto ejecutado por el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados por medio de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica, que incluyó además la construcción de un tanque de almacenamiento, un moderno edificio de operaciones y una serie de obras complementarias. Que el AIA ha venido desarrollando gracias a un financiamiento del BESI, 2.300 millones de colones, un proyecto que va a beneficiar a más de 5.000 personas, que duplica la capacidad de potabilización, que duplica la capacidad de almacenamiento y que le va a permitir el desarrollo futuro a esta zona para los próximos 30 años. Realmente es una apuesta que hace el AIA por generar desarrollo, por el equilibrio territorial en las diferentes cabeceras de cantón del país, especialmente en un cantón como Osa, con un desarrollo creciente, con un potencial turístico. Es un logro más del AIA. Se incluye el tanque de almacenamiento de 45.000 litros de agua que incrementa la capacidad para poder distribuir agua en la zona, además de una planta potabilizadora capaz de producir 45 litros por segundo, incluso en época seca. También se construyó un moderno edificio de operaciones donde se podrá analizar la calidad del agua las 24 horas del día, todos los días del año. En esta infraestructura también resalta la instalación de un edificio de potencia que opera el funcionamiento de toda la planta, incluyendo las estaciones de bombeo, así como obras complementarias. Durante la fase constructiva se contrató cerca de 20 personas de la localidad, contribuyendo con la economía local.